¡Muy buenas a todos! Soy Silcred y vamos a continuar con nuestra aventura en Final Fantasy 1. Estamos en la fortaleza aérea o fortaleza voladora, no recuerdo muy bien su nombre. Y estamos en busca del cuarto demonio, en este caso es el demonio del aire, que es Tiamat. Y a ver, hubo un sub, que se llama Tirano Wins, que me dijo que me pusiera acero solar en el guerrero y que el objeto que me pasé por ir de prisa en el martillo de Thor. Así que ahora ya está, gracias Tirano. Y vamos a investigar un poco por aquí, a ver si nos encontramos, aparte de monstruos, caballeros negros. Esperando que este capítulo nos dé tiempo a derrotar a Tiamat. Y bueno, en caso de ser así, si no, alargaríamos un poquito. ¡Uy! No, no pasa muy fuerte esa. ¡Oja venenosa! Vamos a mirar, a la ninja. No parece muy bueno, pero le vamos a dar defensora al ninja. Ah, sí, le voy a decir al pícaro, pero es ninja ahora. ¡Anda! Vale. Que raro que de ida no me ha salido, pero de vuelta no ha salido ese, parecía un caballero letal. No parece tan letal. Otra vez. Vamos a que pongamos de vida. Vamos a que pongamos de vida, echamos un arremedia más más. Y seguiremos. Por aquí viene la verdad. Un resumen que me da. ¡Oh, no, 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 no! ¡Maldito! Y por aquí. Vale. Para abajo, otra puerta. Ah, qué bien, encantada. Vale, ahí está. A ver. Gillers. Asbillus. ¡Oh, carajo! Ha salido el combate. ¡Una cocción! ¡Cutre! ¡Otra vez! Bueno, pues nada. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! Caballero negro. Bueno. ¡Puesad! ¡Qué pesado! El ojo ese. Otro ojo. ¡Uy! Esto parece que es por donde tenemos que ir. Así que voy a dar un poquito más de vuelta. ¡Otro ojo! Ah, no. Vale, hambre. Y me voy por aquí que no me saldrá nada. Un hermoso nadador. Interesante. Tan caramellos. Así estoy al tiempo. Pues bien. Niño protector. La llevan todos. ¡Ojo maldito! Vale, creo que ya está. Así que vamos a ir ya. ¡Qué pesado es! ¡Ah! Me he quedado atascado. A la siguiente planta. Vale. A la siguiente planta. Por el camino de la izquierda. A otra fuertecilla. Dos cofres. La cabaña. ¡Ah! Bueno, se nota. Un germo de mi frío. Pero es lo mismo que el sanador. Pero que nada más altura. Porque ahora... Me entiendo muy bien como es eso de que usa remedio. Así que bueno. Por aquí... Todo está lleno de compras y simplemente. De dinero. Vale. ¿Qué pesadicos que son las nagas estas? Nada. No patrificas. Guantes alemán... De... No son peores. No, quimera. Adiós. Vamos para abajo. Por aquí. ¿Qué nada patrificas? Escudo de diamante. Ya lo tendré. O será mejor. Cinta. Ah, esto ya... No, esto ya tenía una cinta. Claro. Es que ya lo tengo todo. Ay, hambre. Vamos a ir por los laterales. Anda. Listo. Pues es un ajote especial. A la mantita. Muy bien. Por eso hay que entrar en todas las habitaciones. Vagamos para abajo. Creo que voy a más niveles del que debería. O me lo parece. ¿Clínica negra? ¿Clínica blanca? Pues serán... Que lancen mis idiomas. ¿Y la otra? Pues... Creo que no me valen para mucho. O... Dar con los ojos. Primera... Y vamos a ir para abajo. Subimos de planta. Uy. Por ahí veo un golem. Hay que me cuenten. A ver. Porque no veo nada. A ver. Vamos a ir en orden. Por arriba. No me importa. La medusa. Poco miedo. Y nada más. El próximo combate me voy a fijar. ¿Por qué me parece? A ver si me lo ha parecido bien. O sea que se activaba una cosa sola. A ver. Que acaben ya. ¿Ves? ¿Eso? Ah, es freno. Es que lo tiran los otros. Estaba pensando que era igual... Uh, como aguanto a ver. A ver si vamos a curarnos. Compré éthers. No sé si lo dije. Compré muchos éthers. No sé si lo tiran los otros. También el preceptor. Que tengo 50.000 ya. No los voy a vender. Me voy a sacar un pastizal. Vale. Allí está. Lo que parece. Ser. Joder. Cesarito. Uy. 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 Pues lo que se hará para ir a la siguiente canta. ¿Esto es el asuque? ¿En alto? ¿Este no puede? Bueno, el que da. Apareció. Me da la impresión de que tiene que ser un arma. Una canta tan pequeño usada por ninjas. Ah. Hombre. Claro. No sé en qué cabeza soy. Pues sí, sí. De mejora. El ninja ese es bastante... Señor vampiro. Ojo, eh. Señor vampiro. Ya estoy. Ya son palabras mayores. Hasta voy a gastarme un diamante más. Justo de lo que te digo. Vampiro más. No, no nos vayamos a pasar. A ver. Mira el vampiro. ¿Eh? Ah. Es que he visto eso. Y digo. ¿Qué pasa? Que me han parado el... El hechizo de fuego. Es que son los Raksasa. Es que es el mirador. Mírame a tocarlo. A ver si va a pasar algo. Anda. Anda, anda, anda. Mira. Me he enseñado. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y cinco. A ver. Me parece que la parte de abajo era Cornelia. Vamos, me imagino yo. Que será. Tenemos que ir. Al templo. Pero es Gauss. Capua protectora. Es un escudo. Se agranda y se usa sobre la armadura. Es una armadura blanca. Siempre irá. Ropa. Encontré que ropa. Puede ser una camisa o un pantalón. A ver. Ropa común y corriente. ¿Para qué vas a poner algo bueno? Pon ropa. No te vale ni para venderlo. Taldado. No te vale ni para venderlo. En buscar encima. A ver. Aquí hay una puerticita. ¿What? Se me da una optimal. No sé de cómo hacen debilidades. ¿Tiamal o Tiamal? Bueno, tengo miedo de que me vayan a hacer algo feo. Vayan a hacer magia. Realmente, ¿por qué dan zopilos si los rafos se dan zopilos? Bueno, no importa. Un muerte igual. Aquí hay más escritos. ¿Esta? Dicen todas las mismas. ¿Otro más? Vayan, vayan. Señor vampira. Pues... Claro que sea. Está. ¡Uy! Ninja, salta una espilla ahora. Es raro. Tener un mago negro en el grupo. Vale. ¡No! Para arriba. Para abajo. Ahí está. Vale. Los ocho estos. Bueno, un nechu. No da igual. Será una... Un digievolución. Más nechus. Vale. Ahí texan. Aquí ya. Vale, esto es un bucle Voy en un pasillo largo No salen monstruos Vale, eso me lo acabo de confirmar Remedio para todos Y ahora estaremos A ver, a ver Ya me acuerdo Ethers, como ha visto tengo 60 Abundantes para nada Bueno Lich Marilita Habéis derrotado a 3 demonios y habéis llegado a mi majestuosa mora Como si no supieras, que se va a transformar Oh, es un dragón De muchas cabezas 6 concretamente Hombre, pues yo espero que no, la verdad Bueno Atacamos Atacamos Y a ver, aquí tiraremos Atacamos Temp Uy, uy, uy Atacamos Atacamos He tirado rayos He tirado rayos, ¿no? He tirado rayos, ¿no? No tengo anti rayos Vale, tiramos por hace poche plazo Y tenemos que tirar Uy, 28 Mira, coraza Para que vaya a curarlo Atacamos Y le tiró una frisa Ahí, ahí Uy, ya dolié Vale Atacamos Atacamos Tenernos alguna gaita de estas Para retomar bien de vida Y me falta temple As venenoso Uy Vale Vale Atacamos Atacamos Vamos a curar Y vamos a probar Pulgorro El término duele Hace mil tiras hielo Uff Ah, ya está Así que eras El último que iba a ver Parece que me has engañado No es por nada Vamos a devolver la luz Al cuarto cristal Se va desbloqueada una mazmorra Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo Ya que tenemos los cuatro cristales Ya solo nos queda Y enfrentarnos A caos Así que Como ya he dicho Espero que os haya gustado Darle a like si es así Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!